Una desgracia, sí, una desgracia. Está claro que vienen engañadas de sus países porque allí se mueren de hambre. Y cuando llegan aquí, ¿qué se encuentran? La crisis, el paro, otro idioma, otras costumbres. Y siempre hay alguien que aprovecha la situación. Y las pone a trabajar en la calle, en los clubes de carretera y en los polígonos industriales. O en las rotondas. Medio desnudas. Si es que dan hasta pena. Pero yo he dicho antes, una desgracia. Pero no para nosotros. No, no. Es una bendición tener esos cuerpos entre las manos. Una bendición. Y de todos los colores. Las deleste, tersas, rubia. Y africanas y brasileñas, oscuritas, limpias. En todos los idiomas y de todas las culturas. Globalización. Eso hay que pagarlo. Todo legal. Las tías buenas se las paga una. Pero si ahora cuestan 30 euros. Y las hay así. Jovencitas. En el mundo hay miles de mujeres y niñas víctimas de trata con fines de explotación sexual. ¿Por qué normalizamos esta forma de violencia y equiparamos a la mujer con una mercancía? Debemos contribuir a prevenir y combatir este delito y a eliminar su tolerancia social. No mires hacia otro lado. Actúa. Y lo de esas chicas, ya lo he dicho antes. Una desgracia. Sí. ¡No me da. ¡No me da. ¡No me da. ¡No me da. Gracias por ver el video.